Y de regreso para usted, por aquí, por TRB y tu programa, Hablemos de Buenas Energías. Recuérdense que hoy estamos trabajando un tema extraordinario como es el quiero, puedo y lo hago. ¿Verdad que sí? Bueno, en ese querer, en ese poder y en ese hacer, no puedes permitir que nadie te sabotee. Eso que tú estás haciendo, porque vas a escuchar mucho ruido y los ruidos se escuchan desde la casa. Siempre tenemos alguien de casa que nos hace ruido, que no está en vibración energética con lo que nosotros podemos estar haciendo. Entonces es importantísimo no prestarle atención a esos ruidos que me sacan de centro. Eso es importante y tienes que anotarlo. No puedo permitir que nadie me saque de mi centro, porque yo estoy trabajando el querer, el poder y el azar. Tú tienes el don para materializar. Entiéndelo. Entiéndelo desde ya. Tú quieres, ¿qué quieres materializar hoy en tu vida? Pero eso tienes que trabajarlo, eso tiene que ser constante, eso tiene que ser afirmaciones, eso tiene que ser trabajo, eso tienes que escribirlo. Porque tienes, aparte de ese saboteador que está ahí en la casa, que no está vibrando conmigo, también tengo un saboteador que es mi mente, que es mi subconsciente. Y a ese subconsciente yo tengo que reeducarlo, porque entonces a lo mejor tú le estás pidiendo una cantidad de dinero, porque quieres trabajar esa parte, y le estás pidiendo una cantidad de dinero y ese saboteador interno te está diciendo, pero tienes el bolsillo vacío. Los bolsillos están vacíos. Entonces, ¿cómo vas a traer prosperidad a Winder si tu bolsillo está vacío? Entonces es donde tú le tienes que mandar información instantáneamente a ese subconsciente. Bueno, sí, puede ser que esté vacío, pero ya estoy produciendo para que se llene. ¿Sabes? De ensofacto tú tienes que darle la respuesta concisa y precisa a ese subconsciente para que él no sabotee. Porque él está programado de una manera para que tú no logres las cosas. O sea, el subconsciente está programado de una manera negativa. El universo está programado de una manera positiva, afirmativa. ¿Sabes? ¿Quiero salud? El universo dice, sí, voy a hacer todo lo posible para que esta persona esté en un proceso saludable. ¿Pero qué tengo que hacer? Estar organizado, planificarme un poco más, ejecutar mis cosas, ¿sabes? Y mantener una agenda de trabajo donde yo ahí estoy colocando cada día mis trabajos energéticos de afirmaciones, de oraciones, de decretos, de fiat. Entonces, este es un trabajo que en estos 90 días pueden suceder muchos milagros. Y sobre todo, tener conciencia y escuchar cada latido de ese corazón que es el respiro de Dios. Es cerrar tus ojos, colocar tu mano allí y sentir ese latido del corazón que Dios te está diciendo. Pedro, María, Luisa, Carmen, tranquilos. Porque lo que ustedes están pidiendo está en proceso de materialización. Es creer. ¿Sabes? Cuando tú estás creyendo en lo que estás haciendo, eso más rápido funciona. Tienes el don de materializar eso más rápido. Tienes el don de visualizar las cosas y que eso que estás visualizando, pum, llega. Pero eso lleva un orden, eso lleva un orden cronológico, eso lleva una dedicación, eso lleva tiempo, eso lleva práctica. ¿Estás preparado para eso? ¿Sí? Si la respuesta es afirmativa, manos a la obra, empieza desde ya, busca tu cuaderno y escribe en ese cuaderno lo que tú quieras. Empieza con una sola cosa, que en este laxo de 30 días, pum, se materializa. Y eso te va a generar una sensación de ánimo, de alegría, de plenitud, de gozo. Y entonces hace que el próximo mes ya no pedí una cosa, sino tengo dos o tres cositas, porque ya sé que en el primer mes lo logré y como lo logré lo pude materializar y como lo pude materializar, lo puedo palpar, lo puedo tocar, lo puedo sentir, lo puedo ver, lo puedo oler. Y eso genera una sensación de seguridad. O sea, tú tienes que tener seguridad en lo que estás haciendo y tienes que tener confianza en lo que Dios está poniendo en tus manos. Dios está poniendo un gran tesoro en tus manos, vamos a decirlo así. Aunque yo sé que es la fuerza, es la energía y el poder de Él, pero para mí eso es un gran tesoro. Que el Padre haya colocado ese tesoro en mis manos, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que cuidarlo, ¿sabes? Ese tesoro lo cuido todos los días, lo trabajo todos los días, trato, trato de ser buena persona todos los días, de ayudar al prójimo, porque cuando damos, recibimos. No esperemos nada a cambio, porque como queremos materializar cosas, como queremos que eso, que estamos anhelando, empiece a fluir, tenemos que empezar a hacer la tarea. Haz tu tarea. Cuando tú empiezas a hacer la tarea, Dios te acompaña y empieza a darte los libros para que esa tarea sea efectiva para ti, no para Él, para ti, porque quien requiere las cosas aquí en la tierra eres tú, soy yo, somos todos. Entonces, Él siempre va a estar allí para darnos ese apoyo, esa palmadita. Decirte, todo está bien, todo está bien, tranquilo porque todo está bien. Y tú tienes que creer que todo está bien. Porque cuando tú crees que todo está bien, estás edificando la vida que el Padre quiere para ti. Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito conmigo. Por algo me tiene aquí. ¿Sabes? Y eso, para mí, es mucho. Estar aquí hoy con ustedes, compartiendo esto, es un propósito que Dios tiene conmigo, conmigo para ustedes. Entonces, eso vale. Ese es el tesoro más grande que tú, como ser humano, tienes en la vida, que es el conocimiento. Y voy a profundizarte allí. Quien tiene conocimiento, escucha bien lo que te voy a decir. Quien tiene conocimiento, tiene el poder. Y quien tiene el poder, disfruta de la abundancia y de la prosperidad. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso tú tienes que abrir tu corazón y tu mente al conocimiento. Aprender. Pero aprender, aprendiendo. Eso es importante. Porque no todo el mundo sabe enseñar para que puedas aprender. No todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Hay gente que puede enseñar, pero tú no aprendes. Entonces ahí estamos fallando. Ahí el terapeuta está fallando. Ahí el paciente está fallando. Por eso ustedes no pueden quedarse solamente con una sola verdad. Investiguen. Y cuando yo hablo de investigación, me dice que va a buscar, metese en Google y busque. No, busque libros. Porque no todo lo que está en Google es verdad. No todo lo que está en la red es verdad. Entonces un libro de un maestro, de un gran escritor, te ayuda. Ahí están los libros del doctor Miguel Ruiz. Los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos. El quinto acuerdo. Ahí tienen los libros de Bob Mandel. Maximízate en tus relaciones. Maximízate en diez caminos. Maximízate en tu liderazgo. Maximízate en la prosperidad. Pero tenemos que leer. El problema es que no queremos leer. Y estamos buscando soluciones fáciles y mágicas. Y las soluciones sí pueden aparecer. Las soluciones mágicas. Pero cuando nosotros leemos un gran libro y lo ponemos en práctica. Entonces tú tienes la oportunidad. Y esa oportunidad te la está brindando este canal de televisión, esta persona, todos los que trabajamos aquí para que este programa cada día sea mejor, mejor y mejor. Y tú te puedas nutrir y tengas una ventana abierta para crecer, avanzar y triunfar en la vida. Regresamos en el próximo segmento. ¿Con qué? Con el consúltate con Winder Richardson. Recuerda que tienes que marcar el 0243-935-8780. Y te vas a consultar para que tu vida esta semana pueda cambiar. ¡Ya regresamos! ¡Gracias!